Por cierto, también aprovecho, ya que estamos aquí No sé si alguien de vosotros, de los que estáis aquí, sois de los que crean carreras de GTA Si hubiera alguno de vosotros que sois de los creadores que normalmente me enviáis carreras Os diría que si me podéis enviar nuevamente algunos parkour, sobre todo parkour, más que carreras parkour De GTA y... ¿y cómo se llama esto? Ya sea de Play o de PC, me da igual, ahí no tengo preferencias Si a alguno le mola y quieren pasarme alguna, bienvenida a él O sea, bueno, crearme alguna y pasármela, lógicamente Bueno, más que pasarme nada, lo que podéis hacer es ponerle mi nombre en el título de la carrera O sea, poner Stratus en el título y yo la hago solo bucal de esa forma Vale, vamos a tirar un eco aquí Y el otro eco lo vamos a tirar allí Cerca del punto Vale, voy a hacer una cosa A ver, deduzco, deduzco que nadie va a venir por el túnel Ni por el garaje aquí abajo Es un poco ilógico, ¿no? Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla Pero bueno, quiero creer que no A ver, sigue cerrado eso Sigue cerrado esto Eh No, por aquí no vienen Van a venir a atacar únicamente por aquí Vale En esta ventana Buenísima Ahí está Qué bien marcadito Qué bien ¿Verdad? Y descansa El enemigo ha localizado una bomba Vale Vale, ahí está uno Vamos Strowler, ahí la tienes la otra Mochita Por you Faltan 15 segundos Qué bien Qué bien, chicos Qué bien lo hemos hecho Buena Una ronda calmada Con trampas No, perdón Con calma Y prisa Y haciéndolo bien Con trampas Me sale de ahí Con trampas Vale Venga, perfecto Hemos ganado ya en dinero Genial Abajo La siguiente Imagino que elegiremos abajo Digo yo Espero Confío Deseo Zona de obras Puerta principal Muelle de carga Voy a elegir Zona de obras Porque Creo que van a venir Van a estar abajo ellos Yo creo que ellos Sí que van a estar abajo Aunque hay un termite Y hay un thatcher Va Da igual Me quedo así Me quedo así Me quedo así Vale Pues nada, chicos Vamos a ver Vale Me he identificado Pueden estar abajo Casi 100% Me puedo meter aquí En el villar A ver Espérate No se puede entrar En el huequecillo ese El villar Joder Yo que quería entrar ahí Vale Ya han puesto ahí eso Vale Perfecto Ahí tengo buena visión De las zonas Vale Nada por aquí Rompemos la cabra esta Tiramos un dron A ver si hay alguien aquí In the kitchen JING It's clear On the bathroom One Vale Bomba localizada Está cerrado Aparentemente A ver Cambio cargadores Lo activo A ver Que envía mi otro dron Claro Dele en el villar Vale Vale Centroluces Ahí viene Ahí va Ahí va Hija de puta Justo aparece por el billar Cago en tu vida Es muy lento, tío Muy lento Y en de hatches Operarme de bomba iniciado Protejan el sedax Qué bien Qué bien Casi, casi, casi Aguanta, aguanta Aguanta por tu vida No, ya la he jodido Pero qué dices Si no se le ve Bueno, bueno, bueno Espérate que le salen las dos ¿Qué haces? Ay, Dios mío ¿Para qué tiras eso? Nah, les da tiempo Les da tiempo Qué pena, tío El sedax ha sido desactivado Misión fracasada Yo es que no entiendo, tío ¿Qué haces? Pues ya, ¿por qué tiras la gran arma, tío? No tiene mucha lógica No, pienso yo, vamos No sé Yo no le veo mucho sentido Vale, perfecto Capilla Sala de armas Hostia Me han quitado el lesión, tío Mi hombre Me lo han quitado ¿Puedo ser eco Y tocar los ecos? Voy a hacer eco, va Voy a hacer eco Y voy a intentar tocar las narices Vale Vamos a ver qué tal, chicos Vale Voy a reforzar aquí dentro Porque nadie va a reforzar el túnel El enemigo ha encontrado Paso de vender el túnel, ¿sabes? No quiero regalar el túnel ¿Podría haber una fiesta en el club? ¿Con los sus de GTA? Pues sí La verdad que sí, Carolina La única cosa es que tengáis en PC Porque lo tengo en PC en el club Pero podríamos hacer una fiesta de suscriptores Una party Para que lo tengáis en el juego en PC 5 segundos Vale Un dron lo vamos a dejar aquí Y el otro Lo vamos a meter por aquí Vale Ahora vamos a mirar rápidamente las cámaras Y van a echar un vistazo Por donde van a venir Vale En azul Vale Me acaban de abrir el túnel Me acaban de abrir el puto túnel Prepárate aquí así Vamos a por ellos Vale Vale ¿Cuál es el tema? Vamos a perder ¡Hejado!? ¡Hejado con el cuerpo! Venga, a tu casa Ya está bien la tontería A ver Otro drone Vale Sienta, le meto el chascazo Vale, ahí está el blitz Buenísima Dale, dale, dale Vamos con calma, vamos con calma Solo está vivo uno de los... Solo queda uno Estará por aquí, ¿no? No sé ni dónde estará Ah, está ahí Vale, pues buenísima Buenísima Bien, 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 bien Con calma Sin prisa Vamos a hacerlo bien Parece que la cosa va bien Vale Almacén No Almacén A ver, ¿dónde van a estar? Pues no van a estar abajo O sea que van a estar en dinero Si van a estar en dinero Necesitamos un termite, un toucher Bien, perfecto Me gusta Y por qué no Un rastreator Sí Un rastreator Me gusta Me gusta Vale Debemos localizar una bomba A ver Vamos a ver qué podemos hacer Nuevamente Os invito a los que seáis nuevos Que estéis recién aquí A que le deis al botoncito de follow Que os paséis por aquí Y le deis cañita De la buena De la buena, 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 buena Vale Vamos a ver dónde los narices pueden estar Vale Me acaba de mutear a mí mismo Dice Solid Monster Completa en este dicho Con paciencia y saliva Se la metió el ¿Cómo era? El elefante de la hormiga Era algo así También os dejo ahí mis redes sociales El chat Para que me sigáis Vale Vamos a cámara Pam Pam La verdad que No me mola absolutamente nada Que me hagáis Esa puta Adicta Mira Si es que lo sabía Si es que lo sabía Que iba a salir uno Ah no Tal igual Menos mal Menos mal le has visto Que buen ojo Tío Le has metido ahí Que buen ojo Capkan He oído al Capkan Poniendo trampas ¿Eh? A ver Vale Despejado Despejado Aparentemente Despejado Todo esto Despejado Vale Pues aparentemente Despejado A ver Que oigo alguien Vale El chino Vale Muerto Desuño muerto Vamos Vale Vale Capkan muerto Vamos Oh 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 La que me han enchufado Buenísima Que buena tío Que buena Que buena Que buena Lo hemos hecho genial Tío Muy bien Con paciencia Y tranquilidad Vale Me gusta Me gusta como va la cosa 3-1 Podemos hacernos una buena partida Aquí Vamos Venga Una partidita más Gimnasio Gimnasio Sí Abajo ni de coña Ni loco Gimnasio 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 ¿Qué puedo elegirme aquí? ¿Qué puedo elegirme aquí? Un bandit quizás Para poner baterías en las paredes esas Si es que el bandit es el único que le veo una utilidad aquí poderosa O sea Creo que es lo que nos falta ¿Sabes? Creo que aquí nos falta eso Aseguren la zona y protejan las bombas Dicen la que le has liado al lesión Ya ves chaval Le he hecho ahí una Y vamos Que aún está diciendo What? What happened? What happened? What happened? Un drone Dos drones Tres drones Vamos Full team de drones Por favor Ven aquí Drone Quedan 10 segundos Vení por aquí detrás Ah no vení por aquí los drones Ya te lo digo yo Vamos a hacer una cosa rápida Dispositivo puesto Dispositivo colocado Vale Cuidado Perfecto Perfecto Vamos a hacer algo menos Ser el El señor anti drones Vale Vamos a aguantar Joder Joder El enemigo ha localizado una bomba Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Vale Vale Juro que había algo ahí eh Seguido gente Por todas las Aguanta Aguanta Un láser Que láser 15 segundos Vale 10 segundos y fuera Ah, no puede ser, tío Oye, escúchame Como están las paredes rotas Y se ven cerradas, tío ¿Habéis visto las paredes de estas? Están rotas, pero cerradas a la vez Eso... Eso es un poco raro, ¿no? Qué pena, tío Haber muerto en esta 3, 2, vale Podemos resurgir Ah, qué pena, tío A ver No van a estar en capilla O sea, que otra vez dinero Casi seguro, dinero Thatcher Termite, vale, está bien Mmm... Pues el Yacan, la verdad que Estaría guay O la Sofía también O la tonta huevis Va, la tonta huevis, va Vamos a terminar con Doca Esperemos ganar, ¿eh? Esperemos ganar Una bomba Vale, chicos Venga, con vuestro apoyo Y todo Se puede conseguir Vamos a hacer dinero Habitación No, no Habitación Vale Uy, joder El trono ha encontrado una bomba No, tú no Room Te he puesto te quiero Te quiero, room I love you, room Vale Vale, vale Vale, vamos, vamos Vamos a ver Con esos C4 voladores A mí una vez solamente me hicieron esa del C4 Y esa me dolió tanto que vamos Me dolió en el alma entera, ¿eh? Creenme Vale Vamos por aquí Subimos 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 Y vamos a darle candela ¿Esta cámara está rota? Sí, está rota Lo malo es que yo no tengo para romper nada, tío A ver Ahí hay un drone Espérate El billet está por aquí Vigilison Dinero ¿Cómo se dice dinero? And money Eso Vale, me ha roto el drone Vale, aquí parece que han abierto Ya vamos A ver quién está por aquí Vale El drone de eco le veo Vale Vale Joder Joder Te has quedado aquí los dos drones, chato No sé cómo lo ves A ver ¿Planto? ¿Planto? Solo queda un aliado No me lo puedo creer Me ha pillado saltando, tío Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Me ha pillado saltando, tío Ah Ah Lo tenía ya plantado, tío Qué putada, tío Qué putada Se nos está complicando la cosa, ¿eh? De tenerlo súper bien De 3-1 A 3-3, tío Se nos han ido rondas Pero Quizás podría haberme quedado Pero es que no sé, tío No sé Qué pena Qué pena Y mira qué ha sido Plantar y salir corriendo Como si no hubieran mañana Vale Pueden elegir donde les dé la gana Yo creo Estos eran más de capilla Así que Zona de obras Y... Fidoka O sea, Ivana, perdón Ivana, Ivana, Ivana Sí, sí No te preocupes Y tal igual La tengo La tengo puesta ¿Qué te pasa, tío? Se nos ha ido uno Se nos ha ido uno el equipo, tío No me jodas No me jodas No me jodas Se nos sigue En el peor momento, tío En el momento más chungo Pero se tiene Están arriba No pensé que iban a estar abajo, tío Bueno Me han elegido Habitación Ah, tío Quería sacar el drone Por la trampilla esa Bien Tienen bandit No tenemos nada para inhibir O sea, madre mía Qué desastre de ronda esta, tío Qué desastre de ronda Encima tienen Mira Así que Vamos Peor imposible, tú Créedme Peor imposible Vale Sofía Eli is on the money Here Vale Sofía Ni potocas No me vas a hacer, ¿no? Vale Bien Lo ¡Vamos! 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 Vale, se ha estado cubriendo la espalda pero a muerte Joder, si que me he cargado a cuatro, creo A tres o cuatro Me he cargado a la Elda Al Vigil Al Bandit Sí, a tres A tres Madre, me he cargado Vale Voy a resportar aquí Sí, nos han hecho una remontada bastante... Bastante jodida Es que también Algo que me estoy dando cuenta Es que de mi equipo nadie habla, ¿sabes? No te dicen... No te dan calls ni nada ¡Vamos! 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 Me ha matado un dron aquí Caso que quiera venir alguien a tocar las flowers Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Ahí está Y la otra... Y otro dron ahí, por si acaso Ya está, vale Uno ha sido... Baneado ya por tramposo Pues bueno, cosas de la vida Vale, tenemos a uno subiendo ahí Que es una Jhin Vale, me acaban de abrir el túnel Me tengo que poner así Aquí Me voy a usar... ...me voy a hacer Es, bueno, te digo... No, 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 no... ¡S... No, 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 no! No, 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 no! Vale Me voy a traer el dron, corriendo Corre, corre, corre Corre que eres mi salvavidas ahora mismo Vale Ahí están perdiendo tiempo A ver Viene otra vez Viene otra vez Vale Ha cambiado de lado, creo Sí, se ha pirado Ya no va a venir por aquí Si viene tengo los alambres, lo bueno Le voy a ir por los alambres Vale, vamos Estoy partida de aguantar Vamos Sí señor, mírale donde estabas Mírale donde estabas Como le he echado el alabajo Así un poco alegremente Pero bueno No había que dejar que plante Ha venido corriendo por el otro lado Se ha dado la vuelta Tío O sea, es que ha visto que no podía entrar por aquí Hostia, que putada Le tenía más regao, eh Le tenía más regao Vale Nos la jugamos a una puta carta Gimnasio Y habitación Otra vez Uff Gimnasio y habitación A ver No sé ¿Cómo lo veis, chicos? No se nos puede escapar esta, tío No se nos puede escapar O no debe Mejor dicho Thatcher, please Thank you Vale Aquí nos la jugamos muy duramente, eh Muy duramente Porque está súper igualada O sea Esto sí que es una rank Una igualada con su nombre En todas sus letras Yo, sinceramente Este tipo de partidas La gane o la pierda Son partidas muy buenas Son partidas que tú dices Qué guapa Esa toda la partida Me cago en la hostia Que me acaban de romper Vale Echo Echo ¿Dónde están? Ah, bueno, claro Están abajo Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Están abajo, tío Me he caído Me he caído en el servicio De calle Inserción en cinco segundos Hay alguien aquí En esta trampilla Sí Bueno, pues chicos Aquí nos la jugamos A tope Vale Rota la cámara Perfecto A ver A ver Vale Trampillas Sin reforzar Vale Vale Perfecto Por aquí La cámara ¿Dónde está? Ahí Rota Tengo que a tres Vale Adrenalina Vale 3 para 3 Cuidado que se nos puede empezar a liar Vale, muerto Vamos Vale, ya no me asamos por aquí Ya me ha matado Vamos Por favor, por tu vida, háztela Háztela que te queda uno Quedan 15 segundos No me jodas Depídete, macho No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! 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 O sea, pero por favor, ¿cómo haces? Bueno, bueno, bueno Hostia, la que acabas de cagar ¿La has cagado? Pero nivel Puto amo Bueno, en fin Pues nada, chicos Vamos A siguiente partida No sé, a ver Esta partida No sé si la subiré al canal La verdad Para que la veáis resubir Porque, hombre La verdad La verdad Es que me he hinchado A hacer kills Me he cargado a 11 Pero es que Es que Por favor Es que Es que ha sido épico ¡Ay, Dios mío! ¿What? Tomeco Ese vato ¿Sí o no, Rasa? Pues sí Me cago En la puta Es tontito Dice Gata No, no Me he quedado en shock Samantha Me he quedado en puto shock O sea, es que ha sido Ha sido increíble Ha sido No me lo puedo creer Lo que estoy viendo No me lo puedo estar creyendo Estoy flipando La verdad A ver Vamos a ver Vaya, vaya, vaya He flipado Dice Aunque se podría haber intentado matarle No apartarse Para quitarse el pincho Exacto, exacto O sea, ya Juegatela O intentas plantar Que oye Yo pensé que iba a plantar Con se ha hecho para atrás Digo Se la está jugando mucho Pero vale No sabe muy bien Dónde está Pues quiere plantar Pero Es que no sé Ni si tenía el sedas El tío este Para plantar La verdad He flipado Qué putada Qué putada Dice Que hubiera sido Mejor Partida Si me ha sacado Ya Pero Que no ha sido mía O sea Qué puedo hacer ahí Tío Qué puedo hacer ahí Que por si Llegará una gran putada Pobre Stratos Dice Ya Selvin Cosa que pasa De todas formas Igual la partida La subo al canal Para que la gente Que no la ha visto La vea Y vean Que vamos Que hay veces Que pierdo Sin yo Hacer nada malo ¿Sabes? A ver Que también Abre que cometí mis fallos Pero oye He aportado mucho Al equipo Creo yo 11 bajas Joder He aportado He frenado gente Un montón ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver ¿Te has buscado otra vez? El fail de laña Dice Le dio Lack mental Posiblemente Samanta Le daría Lack mental Seguramente Sería eso Que tú dices Seguramente A ver Voy a ver Que tengo Algo aquí En mi Instagram Que por cierto Los que no me sigáis En Instagram Os dejo Mis redes sociales En el chat Para que me sigáis Y todas esas cosas De la vida Bueno Realmente Están para allá Están para allá Hostia Chaval Venga Un abrazo Tío Usa Leon Dice Gianfranco Bueno Es que ese Tío tenía Fobia A los pinchos Dice Angelito Angelillo Que putada Tío Dice Todo directo Stratos Tiene un fail Sea de Stratos O de otro Hombre Si no No serían Mis directos Chicos Serían los directos De otro Por cierto Me estoy empezando A cocinar A fuego lento Muy duramente Voy a abrir Voy a abrir un momento La puerta De aquí Porque es que Vamos Me estoy muriendo Instagram te notifica De los directos Antes Dice Sí, sí Es verdad Lo hace Lo hace Y así ven Los stories Y así ven Los stories En el gym Y de Las cenitas Dice Agus Exacto Exacto Mira Agus Como sabe Agus es una máquina Tiene ahí todo Controlado a muerte Bien Bien Agus Así me gusta Magna A ver Uff Parque de atracciones Pues Tazas Y bana Yo creo que es ya Mi combinación ¿No? Tazas Y bana Ja ja Dani Ja ja Me parto la polla Pero así Mira A cachitos Como cual chef De cocina Pues igual No porque haya dicho Nada malo De chaval Sino porque dice Pues yo sigo feliz Con mi ventilador Encendido todo el día Pues yo sigo aquí Muriéndome de calor Todo el día Bueno todo el día no Cuando hago directos Porque cierro la puerta aquí Cierro la de la terraza Y tengo el foco este Que parece un horno Y yo parezco Un pollo Asándome a fuego lento En mi jugo Joder Carolina se ha puesto a cantar Y todo Madre mía Sí Sí Sigo con las lámparas De flores Jc Ahí las tienes Y con las Cortinas de princesas No lo que voy a hacer No lo que voy a hacer Es comprarme uno Cata Mañana que es lunes Mañana me pienso A comprar un ventilador De esos que Esos que hay nuevos Que no tienen aspas Que es como un Óvalo así extraño Y sueltan aire Me voy a comprar uno Esos Porque me estoy muriendo Me lo voy a poner aquí Todos los directos Ahí a muerte Le voy a dar besitos Y todo Y voy a decir Guapo Qué buena inversión He hecho contigo Hostia Garay Hostia ¿Y el ventilador Pa' cuándo ¿Sabes? Esta sí que os digo Chicos Que será la última Partida Ah Vale Ahora entiendo Por qué estaba corriendo Así en plan de Digo bueno Esta va a ser La última partida Del directo Así que disfrutadla Porque Stratos Se está cociendo Jugosamente En su jugo Y Stratos También quiere Descansar un poquito Sí, sí, sí Agus Yo también me acuerdo De ese meme Que me pusiste Coronita De princesita Sí, sí Muy cute Vamos Vamos Pero, pero, pero What? O sea Hola Cargadores Cargando cargadores Cascando cargadores Oh, qué fue No problem, man Me manda besitos El video me manda besitos Tengo una duda ¿Sigue estando aquí cierta Frost? Ahí hay un Fepo No sé si está o no Pero bueno, voy a subirme arriba Voy a subirme a abrir la trampilla Porque si no, esto se nos va a liar ¡Fuera de la pinta de explosión! ¡Venador, afuera! ¡Lista! ¡Localizar una bomba! ¡Hay que recuperar el Terax! ¡Lo ciclo! Al puto suelo ¡El Terax está en nuestras manos! Otro al puto suelo Vamos, a tu puta casa Venga, ya está Si es que tengo que entrar yo a abrir las trampillas Si no, esto no funciona, no circula For you, my friend El Lucas Ay, hijo de su madre Que me ha cegado antes Vale, laboratorio On the drugs With lesion Está de chido On los directos Dice Luzed Leaf No entende mucho tu mensaje, pero un saludo, tío Un saludo, Kinec Si tuvieras que quedarte con un mapa ¿Cuál sería? Quitando ya tu universidad Que sé que te encantan No, me encantan, Dani Lo sabes Si tuvieras que quedarme con un mapa Oregón Oregón Dios, por favor Aquí parece que estuvieran matando a alguien El primer Dice para el ventilador Me compraré un ventilador Oh, está jugando Ash El Iza, el Coen ¿Ese es Ash? A ver La trampilla ¿Qué? La trampilla ¿Para cuándo? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Por qué te haces The hatch? ¿Hola? ¿Cómo se te ocurre hacer esta cosa? No entiendo la cosa que acaban de hacer aquí No tiene sentido Valky, vamos, vamos Valky Que no que es broma Voy a cerrar aquí No voy a piquear ni de coña Ahora sí Cerramos aquí Vale ¿Y por aquí había una trampilla? No Hola, hola, hola No le he dado ni una, tú No le he dado ni una Malditas Malditas Hola, hola Escucha, escucha, escucha Escucha Que se han venido arriba Es que ¿Cómo se les ocurre abrir la trampilla arriba, tío? No entiendo esto que han hecho aquí La verdad Esa que a mí me hayan matado lo que tú quieras Smoke Eh... Chudo Joder ¿Qué locura acabas de hacer? ¿Cómo te tiras a por un escudo? Bueno Bueno Pues nada Tazas Y vana Abajo no van a estar No, sí, sí Abajo No, les hemos ganado Porque me sale que pueden En lugares debería salirme Que no podían elegir este, ¿no? Van a estar en guardería Yo creo Pero, a ver Han ganado Ah, no, 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 no Claro, claro No, no, perdón, perdón Se me ha ido la pinza por completo Claro Han ganado Esta y han perdido la de esta Claro, pueden estar abajo Pueden estar abajo Y seguramente estén Y seguramente estén abajo Así que vale Pues vamos a ver ¿Qué tal? ¿Esto que es directo, locuras y fails? Pues más o menos No sé, tío Vamos a ver qué tal Vale Sí, están aquí Una bomba Dos bombas Un puntete Que me llevo así de freestyle De freestyle Vale Oh Muy bien Pues... Calvo, calvo, calvo What? Inserción en 10 segundos Salme 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 ¿Estás lloro? De hecho, pero vale Bueno Ya está El piqueador de turno ¿Dónde coño está? Vale Bien, bien, bien Super sim Vale 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 Se ha cargado un Rook Que es encima de los duritos Me gusta Vale 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 Vale, bien, vamos, vamos Bueno, venga Esto ya va cogiendo un poquito más de color Siguen perdiendo nuevamente aquí Eso quiere decir que nos sigue saliendo bien el atacarles ahí Bien, y que ellos lo sigan eligiendo ahí Mejor que mejor Se les ha ido uno, Apso Se les ha ido un Apso Laboratorio de drogas Sí, abajo, exactamente Laboratorio, otra vez No sé si se lesiona otra vez esta vez Lesiona, ¿qué me podría poner? Podría poner un eco también para tocar un poco las narices Eh, un smoke Un smoke podría estar fresco Venga, va Un smoke De locura Porque me ha quitado lesión Así que un smoke Vamos a ver qué tal Dice, seis dos Dice, el chico te ha dicho Taguel Well, vamos a ver el Tengo que ver el agua Tengo que ver el agua Tengo que ver los agayaron Sí, los tipos inmemoriales ¿Qué harán no le agayaron? Yo estoy flipando Estoy flipando, o sea Que me pierden las Que te calles la boca, su normal Me va a estar tocando las narices Te voy a meter un tiraco No te voy a meter un tiraco Porque no quiero perder la partida He escuchado algo por aquí No he conseguido nada Vale, están aquí Salta o no salta ¿Se anima a saltar? A ver si vienen Vamos Sí, ahí hay uno Con paciencia Calla musiquita Vale De momento no se asuma Vamos a frenar ahí con un poco de humo No queda uno Vale, ahí está Bueno, pues bien Bien, bien Bien, not bad Not bad Lo que yo no sé Es porque lo ha matado A su compañero Es que no tiene sentido Lo que hacen Se puso hostil Porque no lo que quedaste con él Ah Puede ser, ¿eh? Puede ser All is possible No es mi tipo Lo siento O de amas Eh Tep 9-11 No eres mi tío No eres mi tío No eres mi tipo Mejor dicho Es muy duro Aparte de ello Vale Nuevamente Ivana Por si las moscas Por si están abajo Normalmente Que nos la podemos sacar Bastante profundamente De bien Yo creo que sí Que podemos ganarla Así que Vamos a darlo todo Vamos a dar lo mejor De nosotros mismos Dice la música Es por eso la rompo Esa musiquita Es que me pone los nervios Anda Esta vez están arriba Han cambiado el diseño Del ataque Hola, smoke Hola, mira Vale, perfecto Casi todos detectados Me voy a Principal Sí Me voy a poner en principal Esta vez A ver qué tal Vale, chicos Se puede ganar, ¿eh? Es posiblemente Ganable Vale 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 Me he metetado Fuera, ¿dónde? Arriba Joder ¿De dónde se ha cepillado Este tío? ¿Qué onda? ¿What? ¿Hola? ¿De dónde? ¿De dónde os está disparando? ¿De ahí? Vamos Nos ha hecho un piqueo Pero Severamente bueno Bueno Pero escúchame Me parece que quiere perder Pues sí Parece que sí Que quieren perder Yo flipo Y encima No van a salir Ni uno O sea Es que encima No va a salir Ni uno, tío El Sedax Está en nuestras manos ¡Hala! Justo se asoma, tío O sea Es que yo No entiendo A mi equipo ¿Qué hacen? ¿A qué juegan, tío? O sea El Teap No sé qué Es que es para matarlo Tú Aparte que se han sacado Unos piqueos O sea Bueno Por el laboratorio de drogas Otra vez ¿Y con quiénes jugó antes? Hemos jugado con el Smoke Y no nos había ido mal Del todo Esta vez voy a hacer El Lesión Por si acaso Para dejar pinchitos Por ahí Pero flipa, ¿eh? Mira Ya ha vuelto El tonto Estoy alucinando, tío Alucinando Sí, sí, no, no Me ha tocado un equipo Que me da A mí Que como se medio Lía un poco A la cosa Palmamos, ¿eh? Palmamos Altamente Altamente Pero alta Altamente Hostias Chaval Bueno Vamos a ver Qué tal, chicos Cabena Cabena No os matéis Por favor Lo único que pido No os matéis Espérate Voy a cerrar la trampilla Antes de que me la líen Y me abran la trampilla Que me veo La liada De antes Vamos Eso de abrirme la trampilla Ha sido Top, ¿eh? Ha sido una cagada A nivel top Vale 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 Roto el dron Tiro pincho aquí Ahora en cuanto a eso Tiro pincho Vale Le han puesto el escudo O sea que bueno Es una cerdada Sigo pensando Y lo seguiré pensando Que es la mayor cerdada Del mundo Pero bueno Ahí está Vale Muerta Todo irá bien Tranquilo Verás que pinchazo se lleva Pongo otro cargador Alguien ha visto La caballera Se va a arrepiar Para el toilet Madre mía Que vocecita Que vocecita Que vocecita Ha visto algo en el baño Pongo ese ahí Se nos está empezando A complicar un poco La cosa, ¿eh? No me está gustando nada Joder, tío Es que deja de puto Piquear Tío Que le deja de piquear Deja de piquear Vale Capitán Uh, me matan las Twitch, tío Buah, tío 3-3 Hostia, que cazada atacante acerca, mira Vaya equipito que me ha tocado tú Vaya equipito que me ha tocado Yo este que no mata a nadie, tío 0-6, chaval Eh, drogas otra vez, lesión Venga Vaya, 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 vaya No sé, está la cosa así un poco ¿Sabes? Ahí como Eh No, no, mira, 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 mira Vale, a ver Chuf, chuf Vale Veamos a ver Vamos a ver, chicos Vamos a poner esto aquí Bueno, tío Por favor Qué ganas de querer perder la partida, tío Ay, Dios mío Encima el más malo Es el que no ha matado ni a su madre Es el que mata a uno que lleva cinco bajas Muy bien, hombre, muy bien Muy bien Muy bien Estoy alucinando Me siento alucinado Espérate, el mimille El mimille este A ver Mimille, a ver A ver si matas Menos mal El otro El tortito ha matado a alguien Menos mal Vale Vale Joder Hay que aguantar Termite, lontaine, and buck Café Yago break Baidu Yago break Go break Up of you Lésion tamera Lésion tamera Se fait spook Lésion café Go 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 Oh my god Break up With your Shut up, please Oh my god You're men You're men Pefi Deux Hunt Embecile Tienes que te hable en france Tienes que te hable en france No me voy a asomar con un humo aquí puesto Otra de humo Solo queda un agente de los defensores Vamos You can do it Cover the glass Right, cafetaria Cafetaria Cafet, cafet Outra de humo Outra de humo Outra de humo Outra de humo Yes Left Left Define, define Train Oh my god Uh, que sacada de rabo Que sacada de rabo Que sacada de rabo Lo he puesto así He dicho Toma francés Pa ti Pa tu Y pa tu Ana Uff Thank you guys Joder, la que me acabo de sacar Ha sido Legendiosa Que sacada de La he paseado así Por la cara del francés este Que no tengo una de contra el francés Porque yo tengo una acera francesa Hablo dicho, ¿no? Pero como me he estado tocando las narices Que no se callaba ni bajo el agua Ay, Dios mío Qué tensión Por favor, esta hay que ganarla Por favor, hay que ganarla O sea, es que si vuelvo a hacer de este Es que me da un yuyu, tío Es que me da un yuyu A ver, no pueden Pueden elegir dónde quedan Me han quitado Ivana Termite, va Va, juego con el termite Épico, dicen por ahí Sí, ahora que ha sido buena esta, ¿eh? Venga Vamos, equipo Por favor Francesito I love you Todo lo que tú quieras A ver, les voy a animar Come on We can One more Espérate que buena gente soy Que hasta te animo y todo Vale Vale, mira Ya están todos detectados Perfecto Desde mañana Vemos la historia De estos momentos Como no me va a ser Delicada No, pero no Mi mesa la quiero mucho Guapa Bonita La verdad que yo no le pego Hostias a mi mesa Moral support Sí Les he dado una pequeña inyección De moral a mi equipo O al menos Lo he intentado No ha estado nada mal Venga Bien Qué buena Qué buena Qué buena Buenísima Sofía Buenísima Qué susto me ha dado Está mate Palabras mayores Muchachos El CEDAX ya no está en nuestras manos Solo queda un enemigo Vale, solo queda uno Smoke Qué bien Tíos Qué bien Qué bien Vamos 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 Nice Good job Uff Bueno No me caeis con el CEDA Tampoco arriba ¿Sabes? Porque no Ah, porque encima lo hice el otro GG Uff Vamos Chicos Ahí vamos Poderosa partida Vamos Ahí está El Tampico Ahí con su casca Ahí no está Vamos a ver No me caeis con el CEDAX Vamos a ver ¡Gracias!